Arrancamos este jueves con la actriz Uriah Vega. Fíjense que ella reveló de primera mano cómo logra combinar su ocupada vida en el set de grabación. Sabemos que tiene una agenda muy pesada, pero al mismo tiempo lo combina con su trabajo más importante, que es ser la mamá de la pequeña Lua. Hace unos días, la actriz Uriah Vega compartió a través de sus redes sociales un video con su hija Lua, en el que se ve cómo la pequeña de un año y medio acompaña a su mamá hasta en el trabajo. ¡Guau! ¡Qué retoque! ¿Otra más? ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Eso! Ya si me ven ahí con ojeras o con algunas manchas, la chapa así en la tele, ya saben quién fue la culpable. Cada mamá sabe qué hacer con sus hijos. Lua es mi monganito, está pegada a mí todo el tiempo. Y bueno, disfrutando también esta temporada desde otro lugar, ¿no? Ella ya está más grande, es un poco más fácil toda la dinámica. La actriz asegura que a pesar de que casi casi vive con su hermano Gonzalo, la relación con él y con su hermana Marimar es excelente. Sí, estoy súper contenta, mira, vivimos en el mismo edificio, o sea, nos vemos todo el tiempo, pero siempre hemos tenido muy buena relación los tres y me encanta. Al respecto de la relación de Marimar y el actor Luis Ernesto Franco, la actriz fue tajante en su respuesta. No voy a hablar del tema, mamá, muchas gracias. Yo creo que eso es algo que le tienen que preguntar a Marimar. Una cosa que sea en la hermana de otra cosa es que ella pueda opinar. Claro. Como el cohetero, uno queda mal siempre en este tipo de cosas, ¿no? Qué bueno que fijó su postura, pregúntale a Marimar. Qué belleza la niña, ¿eh? Hija de Alberto Guerra, que ellos se casan en el 2014, una guada preciosa que tuvieron allá en Nayarit. Ve nomás, guapotes los dos y la niña divina. Fíjate que también... Qué ojos de la bebé, ¿eh? Está preciosa, pues es que los dos son muy guapos, pero además Surya no deja de compartir momentos con la pequeña Lu a través de sus redes sociales, videos, fotos y demás. Además que cumplen años la misma semana, el mismo mes, entonces desde que empezó a subir cositas del cumpleaños de la niña y demás, mira qué linda está. Ve la boquita de la bebé. Sí, está preciosa. Una belleza. Pues miren, papás orgullosos, así como... De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.